Acá analizamos los principales temas de la agenda política, las listas de la Universidad de Guadalajara que se presentaron ayer. La, digamos, se le puede llamar cacería o la búsqueda de Romero Deschamps, sobre todo a través de sus familiares y la investigación de la unidad de inteligencia financiera, los acuerdos en materia de migración con el gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, la economía, que sigue siendo un tema a discutir. Más adelante, el Coordinador General de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Alejandro Guzmán Larralde, estará aquí con nosotros para analizar, pues, cómo está la economía en Jalisco y cuáles son las perspectivas en este 2019. Soy Enrique Tuseña, hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas, cara a cara. La información clara y precisa, en voz de sus protagonistas, cara a cara, con Enrique Tuseña. Nueve de la mañana con cinco minutos, una rueda de prensa esta mañana con Andrés Manuel López Obrador. Pues, atravesada por el asunto de Romero Deschamps, la unidad de inteligencia financiera, que como usted sabe, la lleva el exfiscal especializado en materia de delitos electorales. Santiago Nieto presentó ante la Fiscalía General de la República al menos dos denuncias contra el líder petrolero, contra el histórico líder petrolero cercano al PRI, Carlos Romero Deschamps. Y no solo contra él, sino contra seis de sus familiares. Es decir, ya estamos hablando de investigaciones con pruebas, transferencias económicas, ya no simplemente indicios, sino que ya... Y esto es parte de lo relevante que tiene el combate a la corrupción y de las, si se puede decir, mejores apuestas de la administración de López Obrador, que es dotar a Santiago Nieto y dotar a la unidad de inteligencia financiera, pues, de muchos recursos para poder rastrear cuentas, rastrear transferencias y, por lo tanto, identificar posibles casos de corrupción. Muchas preguntas sobre el caso de Romero Deschamps. El presidente dijo que quiere ser cauteloso, que no quiere emitir posturas previas, que no es todólogo y, por lo tanto, no conoce el caso a fondo. Pero sabemos que con rascarle un poquito a Romero Deschamps se pueden encontrar muchísimas cosas, muchísimos negocios privados o de grupo que terminaron, pues, debilitando profundamente a la industria petrolera y a la industria energética de nuestro país. Veremos en qué concluye el caso Romero Deschamps, pero lo interesante es que empieza a haber distintas investigaciones que apuntan a casos de corrupción de los últimos sexenios o a presuntos casos de corrupción de los últimos sexenios. Está el caso Lozoya y también que tiene dos dimensiones, Altos Hornos y también Odebrecht, que son casos con una profundidad importante que podrían tocar no solamente a Lozoya, sino también a más funcionarios de las últimas administraciones y hasta, pues, al poder presidencial, porque Lozoya era alguien muy cercano, Enrique Peña Nieto y ahora Romero Deschamps, que tiene muchos años encabezando el sindicato de petroleros y sus abusos son conocidos. Para eso, Nieto y el fiscal tienen que armar una carpeta de investigación sólida, que Romero Deschamps, por supuesto, tenga todas las garantías, pero, pues, ahí está, uno de los primeros pasos, pruebas, denuncias presentadas ya con número de cuentas y con transferencias determinadas que podrían significar un antes y un después en la carrera política de Romero Deschamps. También la economía es tema. Más adelante estará con nosotros Alejandro Guzmán Larral, de Coordinador de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, porque ahí se posan en el horizonte nubarrones sobre la economía mexicana. Ya es un, así ha sido 2019, comenzamos con determinados pronósticos en materia económica, pensando en que el país podía crecer cercano a su histórico 2%, sabemos que el 2% es, pues, el crecimiento promedio de la economía mexicana en las últimas décadas. El Banco de México y los inversionistas privados comenzaron con esas perspectivas, pensando en que tal vez la economía mexicana podría terminar ahí, en el 2%, 1.8%, 2%. Sin embargo, se han ido reduciendo los pronósticos de crecimiento. Primero, la primera reducción importante cayó a 1.5% y ahora ya hay analistas del sector privado, bancos, que pueden incluso llegar a colocar el crecimiento de la economía mexicana entre 0.5% y 1% para 2019. No es ser alarmistas, no estamos, como algunos apuntan, en una recesión. Para estar en una recesión tendría que haber dos trimestres de decrecimiento económico continuos, por lo tanto, no estamos cerca de ese escenario, pero sí estamos, digamos, y eso lo muestran ya los datos, actividad industrial, incluso el de inflación, que está bajo, pero también está bajo porque hay menos consumo, porque hay, digamos, menos inversión. Bueno, lo que muestran sí es un momento de estancamiento de la economía nacional. Por lo tanto, eso puede impactar en Jalisco, puede impactar en los bolsillos. Vamos a platicar más adelante con Alejandro Guzmán, pues, para ver en Jalisco cómo están las perspectivas económicas y también conocer de tu parte qué estás sintiendo en materia económica en este 2019, si ves una desaceleración con respecto a 2018. También ayer se presentaron las listas de la Universidad de Guadalajara, como cada año este es el, digamos, la lista de admisión mayor, la que tiene que ver con los ciclos más naturales de la educación, que son septiembre, agosto, mayo, que suelen ser, pues, el calendario escolar más natural, por lo tanto, sirve como para entender cuál es la función que está cumpliendo la Universidad de Guadalajara en nuestra sociedad. Y si bien hay avances importantes en materia de educación, sobre todo de media superior, lo que también tenemos que decir es que en materia de educación superior, si en materia de preparatoria de media superior hay un incremento claro en la cobertura, en la preparatoria, en el caso de universidad, en el caso de educación superior, sigue habiendo un rezago muy importante. 67% de los estudiantes o de quién quiere ingresar al Universidad de Guadalajara, alguno de los planteles, puede ser un plantel de ciencias económicas, salud, y particularmente en las carreras más ambicionadas, arquitectura, derecho, por supuesto, medicina, pues hay una tasa de rechazo muy importante. Dos de cada tres estudiantes se quedan fuera, no tienen un lugar en la educación superior y por lo tanto, muy buena parte de estos estudiantes, algunos tienen que comenzar a trabajar sin poder pasar por la universidad, otros tienen que, digamos, buscar otras opciones privadas, pagar por escuelas privadas, pagar por escuelas que de alguna forma comprometen muchas veces el patrimonio de sus familias y siempre que salen estas listas comienza el debate sobre si la Universidad de Guadalajara está utilizando bien o no los recursos que recibe. Es la segunda entidad que tiene más dinero en nuestro estado después del gobierno de Jalisco, tiene más dinero la Universidad de Guadalajara que Guadalajara, Zapopan, incluso juntos los presupuestos de estos municipios, por supuesto que más que cualquier otro municipio a nivel estatal, y está el debate también sobre los otros proyectos que hay en torno a la universidad, sobre todo los relacionados con la cultura y las empresas para universidades. Es decir, si realmente se están haciendo o se está llevando el dinero de los impuestos a las aulas, si se está llevando a la admisión, a la investigación y a cumplir lo que se ha llamado las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara. Cuando vemos este tipo de porcentajes, si urge un debate, una discusión social sobre el papel que está jugando la Universidad de Guadalajara, muchos somos egresados de sus aulas, pero está claro que cada vez tienen menos posibilidad, y más en un entorno complejo en materia de recursos, con un problema de pensiones muy importante, de jubilación, de una plantilla docente que ha venido envejeciéndose, la imposibilidad también que tiene la institución para contratar nuevos maestros, porque tiene esos compromisos laborales de salarios muy fuertes. Por lo tanto, es compleja la situación de la Universidad de Guadalajara, pero también es cierto que no nos podemos dar el lujo de tener una casa de estudios que solamente admite a uno de cada tres que quiere entrar en sus aulas, porque eso genera problemas sociales, problemas de seguridad, cierra puertas a la movilidad social, a la posibilidad que tienen, sobre todo aquellos que tienen menos recursos para poder mejorar su situación, y esta semana tendremos la posibilidad de dialogar cara a cara con el rector de la Universidad de Guadalajara, con Ricardo Villanueva, para que nos explique esos datos, y cuáles son los objetivos en materia de admisión. El día que fue nombrado ya oficialmente por el Consejo General Universitario Rector de la Universidad de Guadalajara, nos dijo en estos micrófonos que tenía la matrícula, el aumento en la matrícula, como uno de sus principales objetivos. Pues lo que vemos en esta primera, digamos, en esta primera lista, es que muy buena parte de quien aspira a tener un lugar en la Universidad de Guadalajara, pues no puede lograr, no puede entrar a sus aulas, precisamente porque el cupo es bajo. Y también porque no se ha hecho una readaptación de la oferta educativa. Siga habiendo una hiperdemanda de parte de los jaliscienses, y en particular de los tapatíos, a las carreras tradicionales, a las carreras que desde pequeños nos dicen que son las carreras con más prestigio social, arquitecto, abogado, médico. Y por lo tanto hay muchas carreras, ingenierías, que en este momento podrían llegar a tener un mejor desarrollo económico a futuro, salarial, de oportunidades laborales. Sin embargo, en muchas ocasiones hay falta de información, o no se prepara desde la secundaria y la preparatoria a los estudiantes para que puedan pensar fuera de ese tipo de carreras, que si bien siguen teniendo un atractivo social y hasta económico, también es cierto que la tecnología, el desarrollo científico, permite que haya carreras incluso más necesarias para generar valor agregado en nuestra sociedad en materia económica, pero también que ofrecen mayor oportunidad e incluso un porcentaje más alto de encontrar un empleo días después de dejar las aulas de la universidad pública. Nueve de la mañana con 16 minutos, estamos en Cara a Cara. Escríbenos cómo ves la situación económica en nuestro país. ¿Eres de los optimistas que creen que 2019 acabará mejor de lo que han sido estos siete meses? ¿Cuáles son, digamos, las principales afectaciones que estás teniendo? ¿O si más bien no es que seas tan optimista, sino que consideras que la economía no va por buen rumbo? Escríbenos al 3318-8076-41. Nueve de la mañana con 20 minutos, escríbenos. Estamos hablando de temas económicos, una radiografía de lo que ha sido este 2019 en materia económica y más adelante tendremos posibilidad de seguir abordando este tema. Descríbenos un poco la situación económica, cómo la percibes en estos... Pues ya se va a cumplir el séptimo mes de 2019 y el octavo mes de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de Enrique Alfaro en Jalisco. Como todos los martes tenemos justicia abierta, este espacio que hemos trabajado en conjunto con Jorge Torres, con Manuel Ayala, para un poquito acercarte de forma más clara, de forma más sencilla, los temas jurídicos para que los comprendas y por qué es importante construir una sociedad en donde entendamos las leyes, entendamos las instituciones, los procesos, y por lo tanto tengamos una opinión más informada en estos temas. Manuel Ayala, ¿cómo estás? Bien, bien, Enrique, buenos días. Adelante. Bien, Enrique, hoy quisiera aprovechar para hablar de un tema que tiene mucha incidencia en nuestro estado. Sabemos que la violencia intrafamiliar, la violencia familiar en general, pues tiene una tasa muy grande de asuntos en la fiscalía. Sin embargo, si revisamos estas tasas, nos damos cuenta que en la gran mayoría de los casos no hay una sentencia condenatoria. ¿Y qué es lo que pasa? Pues las víctimas se quedan sin una reparación integral de los daños causados. Una alternativa a esto la ha abierto la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la primera sala. El día pasado resolvió un asunto donde determinó que la justa indemnización constituye un derecho humano que no solo rige ante autoridades, sino también entre particulares. Y en este sentido señaló que una justa indemnización debe acreditarse bajo ciertos supuestos. Primero, que exista un hecho ilícito, luego que existe un daño patrimonial o extrapatrimonial, lo que conocemos como daño moral, y el nexo causal entre estas dos cosas, entre el hecho ilícito y el daño. En este sentido determinó que los actos que configuran violencia familiar sí constituyen un hecho ilícito y no solamente debe reclamarse en la vía penal. ¿Por qué? Porque se transgreden normas de orden público tanto a nivel constitucional como a nivel de tratados internacionales también. Además señaló que la violencia familiar puede tener consecuencias tanto patrimoniales como extrapatrimoniales y que deben repararse de forma justa y acorde con la entidad de la afectación, incluso viendo de manera muy notoria la capacidad económica de quien cause el daño. ¿Qué se repara en estos casos? Pues se repara la afectación psicológica, la afectación psíquica, pero además no sólo los gastos que haya hecho la víctima en ese momento, sino también los gastos que vayan a devengarse por estos daños que pueden ser a futuro. Hay muchos danos que son de tracto sucesivo que no se resuelven con una terapia de dos semanas, como sabemos, y por eso la indemnización de la que yo hablo se hace a través de un juicio civil y no a través de un juicio penal. ¿Cuál es la ventaja de este juicio civil? Pues que puedes obtener, o la víctima puede obtener una reparación integral y de mayor alcance que en la vía penal, que independientemente, como todos sabemos, la vía penal se complica mucho esta cuestión de reparación del daño, porque está muy acotada la manera en que se puede hacer efectivo, y a pesar de que el juicio civil es un poquito más largo que un juicio penal, si los alcances de la legislación son más amplios, incluso puede llegarse a una indemnización de mayor cuantía que en la vía penal. Y esto es un, por eso se hizo un asunto muy importante en la corte, porque les abre una alternativa muy buena a las quienes son víctimas de violencia familiar o intrafamiliar, en su mayoría mujeres. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Oye, Manuel, antes de despedirte, bueno, ayer abrimos una discusión que hubo muchas opiniones aquí con nuestros radioescuchas en WhatsApp, también en Twitter, sobre la cadena perpetua luego de la, de la, digamos, sentencia que, que condena de por vida al Chapo Guzmán. ¿Cuál es tu opinión de la cadena perpetua? ¿Crees que tiene sentido plantearla en un país como México? ¿No sirve? ¿Sí sirve? Yo creo que no, porque incluso a nivel internacional ya se han hecho ese tipo de debates y la mayor, el mayor consenso que ha habido internacionalmente, incluso aquí en México ya se dio hace tiempo ese debate, pues es de que la Constitución está ahí el principio de reinserción social, ¿no? Y a partir de ahí, pues no se concibe una cadena perpetua, porque la idea es de que el Estado debe trabajar por reinsertar a todas las personas que hayan cometido un delito y que la idea de las penas pues no es nada más una cuestión de un castigo, sino que se debe trabajar para reinsertarla socialmente, ¿no? Entonces, para mí en México pues no es compatible con nuestro sistema constitucional una cuestión de una cadena perpetua, ¿no? aunque sabemos que hay condenas muy amplias. Que son casi perpetuas, ¿no? Exacto, eso es otra cosa, pero el concepto como tal de cadena perpetua para mí es incompatible con el sistema constitucional que tenemos actualmente. Ahí está, digamos, como principio general, ¿no, Manuel? Exactamente. Pero si hay casos como el del Chapo, por ejemplo, que yo creo que es difícil pensar en que se puede reinsertar al Chapo. Sí, es difícil, pero el sistema constitucional no debe trabajar en base a casos, sino debe de ser general y el principio es hasta alguien como el Chapo se puede reinsertar. Yo sé que es difícil, que no suena contradictorio, pero por eso se me hace más compatible las condenas que se van acumulando, ¿no? Que el concepto de cadena perpetua o que hemos también oído que hay ese otro tipo de iniciativas como eso de la muerte civil, ¿no? Que son excesivas incluso a la luz de la Constitución. Lo que sí se puede dar es una acumulación de condenas que te lleven a que una persona pues en realidad nunca va a salir o no va a salir viva de ahí, ¿no? Pero ya el concepto de cadena perpetua creo que choca directamente con el principio de reinserción. Exacto, porque tenemos que creer que es en todas las personas salvo que se demuestre lo contrario como ya habíamos platicado alguna vez esto rige igual si dentro de su condena se llega a acreditar bajo estudios que se hacen en un penal que esa persona no es apta para insertarse pues se tendrá que trabajar ahí y tendrá que cumplir su condena, ¿no? Igual nunca va a salir. Hay algunos que piensan que puedes meter para ser compatible Emanuel con la digamos con la reinserción y la posibilidad de reinserción meter dictar cadena perpetua y meter no sé cada 10 años una revisión a la sentencia. ¿Eso tampoco lo considerarías? Si se reforma constitucionalmente sí pero ahorita eso no existe en la constitución y el sistema de penas está encausado a que una persona compurgue su pena y pueda ser susceptible de reintegrarse a la sociedad y modificamos la constitución sí la verdad a lo mejor soy reiterativo en eso de la constitución pero creo que siempre a la luz de este tipo de reformas como de modas o de que nos puedan sonar muy atractivas el populismo punitivo exactamente y a veces le echamos más ganas en estar proponiendo este tipo de cosas y se pierde la cuestión del fondo que son la cuestión de prevención del delito y que si haces una digamos un un análisis comparado de los países que por ejemplo los países europeos que no tienen grandes sentencias penales ni nunca han considerado penas capitales ni cadenas perpetuas ves los índices de delitos versus Estados Unidos que tiene penas de muerte que tienen y si ves que no resolvió nada exactamente es por eso te digo que a veces no hay que dejarnos ir con cantos de sirenas que nos ponen unas cuestiones de penas excesivas creo que ese no es el sentido y ese debate como te decía ya se dio en otros países y no tenemos lejos ese ejemplo como el que da que es Estados Unidos donde vemos que el índice del lectivo pues no baja Texas es más inseguro que Nueva York exactamente y en uno hay pena cadena perpetua pena de muerte y en otro no exactamente entonces creo que lo más importante es de que no nos saquen de un foco primero que todo se debe dar a la luz de una discusión de los principios constitucionales que nos origen en México y a partir de ahí si empezar a abordar soluciones pero que ataquen a las cuestiones de fondo no cuestiones que nos vendan y que y que si atraigan los reflectores a mí a mí lo único que me ya en términos prácticos más allá de tu explicación constitucional que me parece que es que es la la adecuada Manuel esos casos en donde uno sabe que que es imposible que una persona lo sabe desde el sentido común pero también si tienes un grupo de expertos de psicólogos de criminalistas pues es muy difícil que pienses que alguien como el Chapo un gran capo un violador un feminicida es muy difícil que pienses que esa persona se puede reinsertar eso es lo único casos particulares como principio general estoy totalmente de acuerdo pero después casos particulares donde dices hijo o sea le podemos dar como sociedad otra oportunidad al Chapo sí sí son casos paradigmáticos y que pero la justicia tiene que hacer caso de ellos en su entorno por ejemplo pues con condenas acumulativas y obviamente el juez apoyado de expertos tendrá que analizar su nivel de peligrosidad y establecer la condena correspondiente eso es lo que lo que creo que ahorita es lo que nos da y si podríamos ir a una reforma donde las penas y que lo tenemos la pena va en razón de la peligrosidad del delincuente pero de eso a configurar una cadena perpetua así ya fija en relación con ciertos ilícitos creo que no es el camino adecuado Manuel gracias gracias Enrique un placer pues sí y también citó este tema en la mañana López Obrador por otra vez por el asunto de las cárceles después lo del chapo y dijo que que él cree más en la en la prevención que en el que en el castigo que que sigue pensando que esa es la mejor ruta en términos de 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 tener una sociedad menos violenta y no necesariamente llenar las cárceles de personas muchas veces como sucedía o como ha sucedido durante tanto tiempo pues esperando la sentencia y la nota de ayer también fue la destitución de Gonzalo Hernández Licona tal vez el nombre no te suena mucho pero Gonzalo Hernández es un longevo titular del Coneval alguien que ha estado al frente del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social el Coneval es un instrumento o ha sido un instrumento muy importante para el país porque por primera vez después de muchísimas décadas le dio certeza la medición de la pobreza hay que recordar que los gobiernos siempre tienen tentaciones de modificar los datos para que la realidad se adapte a lo que ellos pregonan y por mucho tiempo el viejo régimen incluso los primeros años de Vicente Fox pues se acomodaban las cifras de pobreza para hacernos pensar que vivíamos en un país menos pobre se cambiaba la metodología cada año se hacía un poco comparable se ha hablado de que ya México era un país de clases medias entró el Coneval a la medición de pobreza y a darle rigor a esa medición una idea desde una forma multidimensional de la pobreza que no solo tiene que ver con la lana que recibimos con los ingresos que recibimos sino también con nuestro acceso a la salud con nuestro acceso a la educación y por lo tanto Gonzalo Hernández licona había hecho un estupendo trabajo al frente del Coneval le había dado certeza todos sabíamos que cuando revisábamos los datos del Coneval que aparte están desagregados de forma municipal sabíamos que estábamos viendo la fotografía de la pobreza en nuestro país por cierto el próximo 5 de agosto se presentan los nuevos datos pero ya sin el Andes Licona porque el presidente López Obrador lo destituyó ayer que esto se decidió antes de que escribiera su artículo estoy seguro no sé cuándo escribió su artículo pero lo debe haber escrito hace 15 días y esta decisión se tomó hace más de un mes y ha sido el único director desde su creación y es el instituto que mide lo de la pobreza entonces ese fue el cambio entonces el que entra es un profesional un académico eso fue todo pero no es cierto haya sido porque escribió en contra de la austeridad pues no hubo razones pero no es había sido muy crítico Hernández Licona con la estrategia que tenía o que tiene el presidente de la república para reducir el gasto de gobierno que es la famosa austeridad que no solamente supone reducir los altos salarios de la burocracia sino también empezó la presidencia a recortar programas que sí impactaron a la sociedad estancias infantiles fue un caso medicamentos asuntos que tienen que ver con con la vida y con y con el desarrollo de las distintas familias y por lo tanto dos semanas antes de presentar los datos de pobreza que van a ser importantes por supuesto que no se mide el primer semestre la administración de Andrés Manuel López Obrador sino sobre todo será referencia a los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto Hernández Licona es destituido veremos que hace el nuevo director quien ahora encabezará el Coneval y esperemos que no se desvirtúen las cifras de pobreza ya con Peña hubo un cambio que fue muy sonado que fue la intervención de Peña Nieto para que el Inegi cambiara la forma en que pregunta y mide los recursos que reciben las familias y por lo tanto que esto hubiera impacto en los datos del Coneval pero esperemos que no se modifiquen metodologías y que siga siendo el Coneval una institución respetada por todos y que nos permite darnos una idea muy clara de los problemas económicos que existen en nuestro país 9 de la mañana con 35 minutos más adelante leemos tus comentarios y también hablamos de un informe el informe de Simtra sobre transparencia municipal 9 de la mañana con 39 minutos gracias por estar en comunicación con nosotros muchos mensajes opiniones sobre los temas que hemos planteado esta mañana desde la situación económica del país en Jalisco también la cadena perpetua y los el nombre propio del día que es el de Romero de Shams la apertura de 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 investigación que tiene la Fiscalía sobre sobre acerca de la los negocios presuntos negocios que pudo haber hecho desde el sindicato petrolero Romero de Shams y las denuncias presentadas por el propio Santiago Nieto que hoy dominaron también el pues digamos la información que virtuó el presidente de la república en la rueda de prensa de la mañana escríbenos recuerda 33 18 80 76 41 Simtra evaluó el colectivo de ciudadanos por municipios transparentes evaluó por segunda ocasión a las capitales del país en materia de transparencia y es la primera evaluación que se hace después de lo que fue el proceso electoral de 2018 cinco capitales aprueban en materia de transparencia 47 por ciento cumple con indicadores para prevenir la corrupción cuáles son las capitales que aprueban Mérida Chihuahua Jalapa Campeche y Guadalajara La Paz Chilpancingo Toluca y Pachuca son las capitales peor evaluadas también en esta evaluación se reconoce que 11 capitales retrocedieron y que las cuatro capitales que muestran mayores avances son Jalapa en Veracruz Campeche Colima y Chetumal platico con Carlos Aguirre que es integrante de Cintra Carlos muy buenos días Muy buenos días Enrique muchas gracias por el espacio y un saludo para todo el auditorio Carlos a ver no sé si me puede hacer una valoración general de estos datos que explica la diferencia las asimetrías tienen que ver con partidos políticos tienen que ver con cultura democrática en estos estados por qué tantas asimetrías Sí una de las principales cosas que pudiera decirte justo de la evaluación es que pues hay una diferencia enorme entre los primeros lugares y el último lugar del ranking casi 96, 97 puntos de diferencia pues eso nosotros hemos identificado dos razones principales una nosotros hemos identificado que donde más constancia hay en las evaluaciones es decir más trabajo de incidencia de Cintra de ciudadanos interesados en la transparencia evaluaciones constantes y permanentes son los municipios que más han logrado avanzar municipios que han firmado convenios de colaboración que han sido capacitados son los municipios que más se han mostrado interesados en avanzar y son los que más avanzan incluso aquellos que no aprueban pero que presentan mayores avances como Campeche o Colima o incluso Chetumal pues también hablan de esto aunque no aprueben la evaluación pues sí hay una una evaluación constante con ellos Colima la segunda tercera vez que se ha evaluado igual Chetumal pues han demostrado avance el otro como bien dices pues también se puede leer desde la lectura partidista es decir hay Morena gobierna trece capitales de las cuales solo una tiene nivel aprobatorio pues también eso nos puede dar una idea de que pues no hay transferencia del discurso hacia la realidad hacia políticas para generar gobiernos municipales más transparentes diputados locales más transparentes etcétera no 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 se transfiere esta transparencia que que viene desde la Secretaría de Función Pública que nosotros reconocemos en en la secretaria pues un perfil experto especialista en el tema pues eso no se transfiere a los ámbitos locales ahora en este caso en en particular que me llamó la atención trece capitales Morena solamente una tiene nivel aprobatorio es decir lo lo que me dice es que o lo que podemos inferir es que para para el partido y para sus gobernantes la la transparencia no es una de sus principales prioridades pero a mí es que tampoco gobierna en ciudades en donde hayan esa esa exigencia por 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 la transparencia exacto son son me parece que son las dos vertientes por ejemplo el caso de Jalapa es un caso interesante porque lo gobierna Morena y el presidente municipal tiene un origen desde la sociedad civil conoce todo este tipo de herramientas de evaluación toda la relación entre sociedad civil y gobierno un gobernante sensible a ello y desde el primer día él buscó y sensibilizó a sus funcionarios para cumplir con estos indicadores de transparencia pues ahí es una combinación de las dos cosas que nos parece a nosotros lo deseable ¿no? un gobierno que sea sensible cercano a la sociedad civil que sea consciente de estos niveles de transparencia y que además este provenga de la sociedad civil y además o sea y ahí no importa si es de un partido o de otro ¿no? Ahora sobre el caso local en los informes de Simtra los municipios metropolitanos en particular de la área metropolitana de Guadalajara permanentemente salen bien evaluados en particular Guadalajara y Zapopan por lo que hemos visto también Tlaquepaca y Tonalá comienzan a remontar un poco en el ranking que hace Simtra ¿cómo explicamos esto de los municipios metropolitanos? porque hay la percepción tú lo sabes Carlos de que se esconde mucha información de que no podemos tener acceso a determinados datos que son importantes para entender a los ¿cómo entendemos que hay una percepción social digamos de cierta opacidad pero que al mismo tiempo estos rankings demuestren que en zona metropolitana de Guadalajara en materia de transparencia se están haciendo bien las cosas Sí ahí quisiera citar estuvimos nosotros para presentar y dialogar estos resultados un conversatorio donde Juanel Vázquez que es integrante del Comité de Participación Social y ella planteaba una reflexión que yo asumo y adopto que es a menor transparencia claro que puede aumentar la corrupción eso sí es directamente proporcional sin embargo no es directamente proporcional que a más transparencia haya menos corrupción esto me parece una reflexión que es muy interesante porque pues sí por un lado nosotros exigimos transparencia y estamos convencidos que eso ayuda a controlar la corrupción sin embargo cuando hay más transparencia eso no directamente implica que haya menos corrupción la transparencia nos ha ayudado por ejemplo a encontrar mediante la investigación periodística casos de corrupción y me parece que esa es la función de la transparencia y que en ese sentido pues nosotros tenemos que utilizar ese derecho para prevenir la corrupción y no solamente para erradicarla es decir si yo como en Cinta nosotros evaluamos unos indicadores para prevenir la corrupción y preguntábamos sobre cuántos municipios publican procesos para elegir su personal nosotros creemos que eso es importante porque ahí está la captura de puestos pues el gobierno de Guadalajara lo publica y publica todo el procedimiento y publica todo el personal que tiene pues es una labor de calificar de manera cualitativa esa información pues sería evaluar quiénes son los perfiles de quién con quién tienen relaciones evaluar un cruce y una auditoría a las declaraciones de posible conflicto de interés etcétera etcétera sin embargo eso que la publiquen que sean transparentes pues no implica necesariamente que se esté combatiendo la corrupción nos parece que esa reflexión la debemos adoptar y esta herramienta fue uno de los retos que tiene pues es avanzar a esa medición cualitativa de la información ahora es cierto que donde hay oscuridad la la probabilidad donde hay opacidad la probabilidad de que hay actos de corrupción es altísima esa hay ya casi un vínculo directo pero de pronto no sé Carlos si nos desesperamos queriendo que 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 sea automático el que exista más transparencia y por lo tanto se castigue yo creo que desde el punto de vista penal la corrupción porque si uno ve las olas de aumento en materia de de transparencia por lo menos si ha habido castigo político a los partidos corruptos eso me queda claro o sea el pan cuando empezó a tener sus primeros escándalos en jalisco salió corridito después le tocó al pri con casos de corrupción escándalos tanto a nivel nacional como a nivel local y también el ciudadano dijo y todos nos entramos por la transparencia o sea por información a la que los medios de comunicación pueden tener acceso y por lo tanto publicarlos yo creo que el castigo político a la a la corrupción si está es decir creo que los políticos y los gobernantes saben que pueden perder en las urnas si se detectan casos de corrupción antes no era tan claro la vinculación tal vez lo que ha avanzado de forma más lenta es la parte penal la parte jurídica que implica muchos más años procesos más largos si quieres tener debido proceso no se puede resolver eso en dos meses exacto y nosotros con este tipo de herramientas lo que tratamos es tratar de que los gobiernos fortalezcan mecanismos de prevención de la corrupción ese es el enfoque de prevenir la corrupción bien lo dices nosotros como ciudadanía medios de comunicación pues vemos estos resultados y nos parece un poco hay reclamos de los ciudadanos y nos dice oye pues Jalisco cómo vamos a medida que pues en percepción de corrupción los gobiernos metropolitanos tienen seis de diez pero tú los evalúas con nueve con diez de diez es que no se está evaluando eso exacto nosotros no evaluamos eso y parece que la recepción que propone Cintra a partir de esta evaluación es justo esa de decir veamos el municipio volvemos a ver a fortalecer al municipio sus capacidades institucionales volvemos a ver a modelos de contralorías autónomas ciudadanas fuertes volvemos a ver a una discusión donde en realidad acciones y políticas anticorrupción si surtan efecto y si se aunque esto sea a largo plazo como bien dices pero que sean acciones que en realidad sean las que se necesitan para controlar y prevenir la corrupción me parece nosotros lo planteamos en las conclusiones del documento que se presenta pues que la discusión sobre el sistema nacional anticorrupción el sistema estatal la fiscalía anticorrupción el catálogo de delitos pues es importante pero nos hemos olvidado del municipio de fortalecerlo de darle capacidad institucional de vincular y de acercar más a la ciudadanía para que en gile para que no haya captura de decisiones captura de puestos ni captura de presupuestos pues me parece que ahí creo que le hemos quedado de ver a esta discusión nacional anticorrupción sobre fortalecer el municipio Carlos muchas gracias un abrazo gracias Enrique y gracias por el espacio un abrazo Carlos Aguirre integrante de Simtra pues también nosotros disculparnos con ustedes con la audiencia porque teníamos planteada ya desde hace más de una semana la entrevista con el coordinador de desarrollo económico de Jalisco con Alejandro Guzmán Larralde habíamos quedado ya en la fecha en este martes pero al final pues dijeron que no les había quedado tan clara la fecha ni siquiera cancelaron hoy en la mañana y pues no no se apareció el coordinador por aquí por zona 3 noticias y bueno más allá de que siempre puede haber errores que las fechas se se alteren que no haya claridad en este tipo de cosas yo sí creo que que de pronto es significativo simbólico de pues el desprecio que tienen algunos funcionarios públicos por los medios de comunicación ellos solicitan las entrevistas solicitan estar en este espacio se les da tiempo se les da espacio se trabaja para hacer una entrevista de acuerdo con las expectativas que tenemos para que sea fructífera que dé información y después pues les aparece algo y se hacen de la vista gorda pues lamentable 9 de la mañana con 51 minutos al corte y leemos tus mensajes 9 de la mañana con 53 minutos nos dice terminación 94 90 es muy triste que por 4 puntos no acepten a un niño en la preparatoria de 17 hayan visto la cara de tristeza de mi hijo no se vale deberían de dar más margen pues sí y es un mayor drama la preparatoria porque pues ahí se se pueden truncar muchas muchas vidas porque sabemos que el grave problema de este estado más allá de su carencia de infraestructura educativa de su incapacidad para admitir a todos los que solicitan un espacio en la educación pública es la deserción en secundaria muchos jóvenes muchas adolescentes dejan de estudiar precisamente en este periodo por múltiples razones una porque la escuela ya no se vuelve atractiva como modelo de vida porque es mejor salir ya a los 14 15 años a buscar un empleo y por lo tanto tener posibilidad económica tanto personal como para ayudar a las familias la violencia que aleja a muchas personas de la de la de la escuela y entonces del del chavo que comienza primero de secundaria a quien termina pues hay un porcentaje de en torno al 50% de que deje el aula en ese periodo y si después todavía no hay lugar en la preparatoria y vamos haciendo ese recorrido por el sistema educativo nos vamos a dar cuenta que se quedan muchas personas en medio buen día no es por nada mi sobrino lo admitieron por medio punto es impresionante dice toño gómez blanca moreno buen día enrique con respecto al tema lo dije te cuento mis dos hijas han hecho examen dos veces y no han quedado en listas ahora hay que pagar privadas cuestión que genera estrés y desequilibrio económico emocional y eso afecta a nivel familiar tengo que trabajar dos turnos para poder pagar y su ocasión una separación familiar pues sí ahí eso es lo a veces pensamos que las decisiones públicas no impactan en nuestra vida privada en nuestra vida cotidiana pensamos que son dos mundos distintos y no como lo refieres blanca pues si tus hijos o hijas no pueden acceder a la educación pública es un estrés mayor para ti para ellas para ellos también si una persona de nuestro entorno familiar cae en una enfermedad y tienes que pagar un hospital privado o un seguro privado pues imagínate eso lo que significa o lo que tienes que ahorrar en tu vida para poderte pensionar y jubilar con dignidad son todas decisiones políticas que ha habido en este país en los últimos años para decirnos que no hay que cumplir nada con lo público que todo tiene que ser privado todo tiene que ser pagar escuelas pagar seguros pagar todo esto porque lo público apesta entonces mejor correr de eso el transporte público porque mejor hay que comprarnos un coche porque así nos da más independencia son decisiones que al final terminan impactando en la estabilidad de las familias en su salud en su ansiedad en todo nos dice 53 hola hola buenos días Enrique movilidad tiene mucha culpa en el caso Malek en el lugar no había señalamientos de límite de velocidad así como tampoco estaba pintado el tope con miles de topes y avenidas principales señaléticas coincido contigo julio felicidades por tu programa enrique saludos julio yañez gracias julio un fuerte abrazo enrique gonzález tocando el tema de la udg hay algo muy delicado y que es reciente todos sabemos que solo uno de cada tres ingresa pero el problema ahora es en educación media superior ya se está quedando uno de cada tres fuera porque el nuevo sistema de solo tener la posibilidad de ingresar al plantel de primera opción es una mala estrategia antes si no se ingresaba a primera opción se ingresaba a otra preparatoria en segunda opción coincido hoy por hoy vemos alumnos que sacan mejor puntaje por ejemplo en prepa uno y quedan fuera porque ya no hay segundas opciones y en prepa por ejemplo las siete alumnos con menor puntaje ingresan coincido enrique creo que la segunda opción ayudaba entiendo esta idea también de la primera opción en términos de organización pero si si en algunos planteles hay posibilidad de acceder con otro con otro puntaje es mejor claudio villa enrique buena buen día todo está subiendo de precio por la energía eléctrica doméstica subió alrededor de un 80% la prevención es lo ideal pero hoy por hoy tienes que castigar a los delincuentes que ya existen ahí es la pues digamos siempre los los equilibrios tan complejos que se tienen que hacer primero para para atender la situación actual de violencia con con penas que realmente desincentiven el delito y también con el combate la impunidad es decir que haya una percepción de parte de la sociedad de que quien cometa un delito lo va a pagar pero al mismo tiempo trabajar en la prevención desde la educación desde los valores como sociedad desde las oportunidades laborales para tener una sociedad más más cohesionada y en donde no se necesiten tantos policías no se necesiten tantas armas tantas cárceles sino que a través de distintas estructuras de nuestra sociedad se pueda desincentivar el delito coincido Claudio que ahí son son dos elementos que tienen que estar siempre ligados Alfredo cuando cursaron universidad los primeros semestres las pasamos asignados en salones sin ventanas sin ventilación ya varios compañeros ni siquiera sabían lo más elemental de la aritmética a lo mejor me equivoco pero yo creo que el cupo no es el principal problema de la UDG es un problema interesante el que planteas Alfredo si tiene que ver con la calidad si la universidad pública tiene que admitir a todos no tiene que admitir a todos es una discusión que ha habido y donde hay posturas distintas en torno al tema y quien cree que no que la universidad pública tiene que ser o tratar de admitir al 100% porque es un asunto de oportunidades es un asunto del derecho a la educación y hay quien sea que no que eso lo que va a hacer es disminuir la calidad educativa creo que es un debate abierto y por cierto lo tendremos con el rector de la Universidad de Guadalajara Ricardo Villanueva hasta aquí llegamos en cara a cara mañana estamos aquí a las 9 de la mañana para tratar los distintos temas públicos soy Enrique Tuzén y mañana retomamos la conversación a las 9 de Guadalajara